qué rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre edwin cas y también sobre su esposa así es amigos sobre su ex esposa este pues deis y ana y el día de hoy amigos como muchos sabemos bueno anoche y subió unas historias edwin casi en su cuenta de instagram como mandándole indirectas a su ex esposa así es amigos para las personas que no saben pues ellos siguen casados siguen juntos pero sin embargo no tienen una relación de marido y mujer o sea solamente tienen la relación de padres juntos unidos amigos pero al parecer aquí este el mando bastantes indirectas a deis y ana y su ex esposa así es aquí les voy a mostrar los vídeos para que ustedes mismos vean él compartió una imagen o un escrito donde mire besar a mí algo así es y amigos que pues como muchos sabemos de ahí se subió unas historias donde estaba besándolo en la boca a su hijo edgardito si no me equivoco así se llama en el cual el edwin subió una historia en su cuenta de instagram diciendo mire besando el amor de mi vida a su amor de su vida o sea a su hijo el cual llama bastante la atención amigos aquí les voy a mostrar y pero véanlo completamente para que analicen totalmente esta situación y andamos acá medellín me recomendaron esta vamos a probar varias cervezas esta noche la ciudad de medellín esta es la piel se es de la ciudad de medellín del país colombia una cerveza agria desde 1904 y súper rica espero que les guste que cuando puedan venir agua la puedan probar los esperamos amigos si miraron las historias de edwin cas las que les mostré anteriormente verán que hay una este un escrito ahí una historia escrita no habla ni nada sino que dicen que hoy miró al amor de su vida bien feliz besándose con el amor de su vida lo que llama bastante la atención y la imagen es la que estamos viendo en pantalla así es amigos es una indirecta a deisiana y su ex esposa así es esperemos y pronto recupera su familia en wincas que ha trabajado bien duro la verdad yo conozco a en wincas y no que lo conozca sino que es sabido de él de su música de cuando sacaba música norteña amigos cuando tenía su grupo norteño si es amigos de hace tiempo atrás de venía el tema del barco y más atrás todavía amigos así que déjanos tu opinión que piensas al respecto si quieres que regrese con deisiana y su ex esposa o no déjanos tu opinión estaremos checando tus comentarios y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima